Bueno, a mí me parece buena la carta, me parece una carta sumamente clara por otro lado, me parece que tiene una ventaja en ese sentido en relación a cartas que nos parecieron más complejas, más difíciles, y en ese sentido se adapta a una coyuntura, a una coyuntura decisiva de la vida política nacional. Creo que esta carta tiene algo en común con la primera carta. La primera carta llegó con la aparición de carta abierta en un momento muy difícil donde estaba en juego el proyecto nacional, donde la insurgencia de la problemática del agro con la 125 había generado una situación política de tal magnitud que hizo imprescindible la aparición de carta abierta, y la aparición de carta abierta marcó un momento especial de la vida política y si no la vida de carta abierta, por otro lado. Creo que esta carta, si bien hemos hecho cartas siempre en momentos importantes, y eso nos ha distinguido, creo que esta carta llega en un momento decisivo de la vida política argentina, donde la continuidad o no del proyecto está nuevamente puesta en cuestión. Está puesta en cuestión más allá de formalidades, porque la vida democrática tiene distintos aspectos. Tiene aspectos profundos que van más allá de la institucionalidad para colmo montada sobre una constitución que está, como lo hemos planteado en la misma carta, que está caduca, que no refleja las aspiraciones ni mucho menos la concepción democrática que debe regir hoy la vida de nuestro pueblo. Y en ese sentido, la cuestión electoral también está infeccionada por la misma Betustés. Por eso, nosotros enfrentamos en las PASO una situación compleja. En realidad tenemos una elección interna que no es solamente una elección interna. En realidad enfrentamos una elección interna que a nosotros nos provoca la duda de si el posible triunfador representa efectivamente al modelo o no representa al modelo. En realidad debiéramos tener una elección donde el candidato que triunfe claramente debiera ser nuestro modelo independientemente del candidato. Para enfrentar a los opositores al modelo representado hoy fundamentalmente por Macri o Massa, si fuera posible para él que era difícil, esa debiera ser la elección de fondo. Sin embargo, enfrentamos una PASO confusa, por lo menos, lo menos que es necesario decir. Es decir, en ese sentido, atenerse a una formalidad como la que planteaba el compañero Néstor en su primera exposición, de que debiéramos cuidarnos en el lenguaje de la interna, creo que no es válido. Creo que eso es una forma de atarnos las manos. Eso es negarnos a decir la verdad de lo que está sucediendo en la vida política argentina. Nosotros debemos hablar con todas las letras y creo que esta carta en lo fundamental lo hace. Y si tiene ciertas limitaciones, y creo que las tiene, en el tema de quién es el candidato es porque de alguna manera sí es cierto que debemos incluso preservar nuestra unidad y preservar nuestra posibilidad de acción política. Y planteamos lo de Randazzo, no porque Randazzo cubra todas las expectativas de la carta, seguramente que no. Pero estamos efectivamente ante una disuntiva difícil, como la que nunca ha tenido carta abierta en una consultora política. Y es que tenemos que optar. Tenemos que decidir y tenemos que buscar un lugar donde agrupar al kinerismo y las fuerzas populares. Y esta carta creo que lo hace, logra hacerlo, y desde ese lugar creo que es necesario que sea aprobada en todos sus términos. Y hago un llamamiento a los compañeros de carta abierta por dar un debate que preserve esa cuestión fundamental y que esta carta debe ser trabajada por nosotros como en pocas cartas, como quizá la primera carta, lo hemos hecho en aquella ocasión porque la situación política así no nos exige. Desde ese lugar yo reivindico la carta en todos sus términos, más allá de algunas objeciones particulares que tengo sobre algunos aspectos puntuales, que no quiero entrar en detalle excesivamente. Voy a referirme a un par de cosas. Una que planteaba el compañero Mario. Creo que colocar, él decía, colocar un término que señalaba la importancia a algunas cuestiones como condicionantes del apoyo nuestro en los primeros lugares. Creo que hay que tener cuidado con eso. La carta nuestra tampoco puede aparecer como un pliego de condiciones al estilo de Claudio Escribano en el diario La Nación. No. Nuestra carta es nuestra aspiración, es la visión de este grupo político que representa una parte importante del kirchnerismo, pero es nuestra posición. No es un condicionamiento. Es lo que nosotros pensamos sobre la situación política que nosotros difundimos, que nosotros propagandizamos, pero es nuestra posición. En ese sentido, creo que no debe la carta correr el riesgo de colocarse como un condicionamiento político a nadie. La democracia es la democracia y debemos preservarla también en este terreno. Y otra cuestión que quiero plantear también en relación con plantear el que comparto el compañero Mario cuando planteaba el problema de la burguesía nacional. Yo comparto lo que él dice. Es más, creo que hay un punto, que nosotros está señalado como el punto 22, en lo que tenemos dividido, donde se plantea el tema del Estado, donde se plantea el problema del papel del Estado y plantea la cuestión de la opción del Estado. Yo creo que no, que no es justo plantear la opción del Estado. El Estado, la participación del Estado en la vida productiva, no puede ser una opción frente a lo que existe. Es, en todo caso, la inclusión del papel del Estado productor, pero no es opción del resto de la economía que tiene que ver con la existencia de la burguesía nacional, inclusive una burguesía transnacionalizada también, que tampoco estamos en condiciones políticas oído borrar. Así de un plumazo, porque lo pongamos en un programa. Creo que en ese sentido hay que tener un poco cuidado con ese párrafo, creo que habría que modificarlo y no debería plantearse como opción, sino como inclusión en el marco de las políticas gubernamentales que hacen al conjunto los intereses económicos, incluidos en el quehacer nacional. Esa es mi propuesta. Y otro punto que también quiero plantear tiene que ver con el premio internacional. Está tomado, reconozco autocríticamente mi no participación en este plano que me correspondería, pero estuve con algunos problemas de salud de estos días y no pude participar en la última parte y hacer por lo menos una propuesta que debería haber hecho en eso. Y se refiere a que, luego del punto, acá el 22, donde se refiere a una cuestión muy justa, que es la cuestión de la defensa nacional y nuestra necesidad de terminar con el diar y respaldar el Tratado de Seguridad Latinoamericano, creo que ahí sería necesario la necesidad de respaldar los convenios internacionales forjados por este gobierno. Creo que ese es un elemento esencial en la continuidad del proceso político, en los cuales particularmente incluyo el acuerdo con Rusia y el acuerdo estratégico con China. Porque dar vuelta atrás a eso, dar vuelta atrás a esa cuestión sería no reconocer los nuevos rasgos de la situación internacional y el viraje que se ha producido en la Argentina en su posición geoestratégica en este momento, donde hemos virado de las relaciones carnales con los Estados Unidos hacia una política multilateral que responde más a la multipolaridad realmente existente en el mundo actual y que nosotros debemos reafirmar y profundizar. Nada más, compañeros. Muchas gracias. 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 Gracias.